Alberto Silva entrevista a los protagonistas de nuestro tiempo, puntos de vista, radiografías de nuestra gente. Hoy compartimos el punto de vista de, del escritor Eduardo Galeano. ¿Cómo ve Eduardo Galeano este año que ha transcurrido de democracia desde su óptica personal? Yo llegué más o menos coincidiendo con la resurrección democrática a mediados de febrero y he vivido este año aquí en el país, ¿no? De modo que he podido respirarlo de alguna manera. Cuando uno está fuera, por mejor informado que esté, se le escapa lo que es la atmósfera de la cosa, la vivencia misma. Yo tengo la impresión de que ha sido un año de recuperación del aire. La gente ha vuelto a respirar un buen aire de libertad y eso hay que subrayarlo dos veces. O sea, esto es muy pero muy importante después de los largos años del encierro y después de haber estado el país como estuvo, condenado, a un engranaje de presión, de incomunicación, en el periodo en el que la dictadura convirtió al miedo en un modo de vida obligatorio en ese país. Yo creo que lo primero que habría que subrayar es el hecho cierto de que se les abrieron los pulmones al país, ¿no es cierto? Se les abrieron los pulmones. El país está respirando, volviendo a respirar el buen aire de la libertad. Por otro lado, hay algunas cosas que a mí me preocupan, no solamente a mí personalmente, sino que nos preocupan, digamos, a muchos de los que hemos vuelto al Uruguay después de un periodo de exilio largo y nos hemos encontrado con un país en ruinas. O sea, este es un país que ha sido ferozmente bombardeado por la política económica que la dictadura puso en práctica y a cuyo servicio la dictadura actuó. El impacto tremendo que la miseria te produce cuando recién llegás, ¿no? Por mucho que te lo hayan contado, no es lo mismo que vivirlo. Y la sensación que tengo de parálisis en relación a ese desafío, o sea, como que no se está dando al desafío de la pobreza, de la miseria general, la respuesta que merece. Creo que de algún modo el miedo sobrevive, disfrazado de prudencia, y escondido debajo de la falsa idea de que la democracia para estar viva tiene que estar quieta. O sea, de que es tan frágil la pobrecita que si se mueve se rompe. ¿Usted no cree que es como una especie de vacío en el plano periodístico, en el plano de intelectuales, en el plano de pensadores en Uruguay, que tengan un espíritu crítico, un espíritu incisivo, que aporten nuevas ideas, como que está faltando eso, por ejemplo, en este balance que estamos haciendo este año? No, fíjate que no, yo creo que el país está recuperando su creatividad, que por lo demás siempre la tuvo, incluso en los años peores, la tuvo a nivel popular. Este es un pueblo muy creativo, un pueblo capaz de imaginación. Se va a referir un poco al espíritu de Quijano, por ejemplo, ¿no? Al espíritu crítico, bueno... Independiente, incisivo, no conformista... No, yo creo que eso hay, lo que pasa es que todavía no tiene suficiente fuerza como para empujar de un modo decisivo hacia los cambios que el país necesita, el país tiene que decidir qué va a ser. Si va a ser un país un cementerio de elefantes, o sea, una aldea donde los viejos rígan las flores entre las tumbas, ¿no? Eso no puede ser, el país le sigue negando trabajo a la gente que nace en su suelo, y eso no puede ser, es una barbaridad. Ahora, al fin y al cabo, nosotros no padecemos ninguna maldición de las que otros países padecen, ¿no? Más que leer los diarios y ver lo que son países castigados por los terremotos, por la sequía, por naturalezas inclementes, difíciles. El Uruguay ha sido besado por todas las hadas, no se puede quejar. Este es un país cinco veces más grande que Holanda y que tiene cinco veces menos habitantes. ¿Cómo no va a ser capaz de proporcionarles un trabajo digno? Por la incapacidad que el sistema tiene de producir los mínimos cambios necesarios como para que el país sea lo que debe ser. O sea, un fogón encendido para que sus hijos reciban buena lumbre todos alrededor, ¿no? Y el calorcito necesario para seguir adelante. ¿Cómo es posible que eso no ocurra? Porque es verdad que la dictadura ya no está. Pero la política económica de la dictadura no ha cambiado en lo esencial. Y el sistema que produjo a la dictadura sigue estando ahí. Es el mismo sistema, ¿verdad? Es un sistema fundado en el gran latifundio, en el capital financiero. Eso no ha sido tocado. Eso no ha sido tocado para nada. ¿Cuál es el rol, el papel fundamental que le compete a personas como usted en este Uruguay? A escritores, a personas con pensamiento político que han escrito mucho, que han aportado ideas, que han hecho de una u otra forma radiografías del país y de América. No, yo no creo que se pueda hablar de, además es muy pedante, la misión, del intelectual, esas cosas. Misión no, yo me referiré al papel. Hay un papel que yo insisto con lo otro. Que a mi juicio al menos no está cubierto totalmente. Ahí me permito ser. Puede ser, puede ser. Puede ser que al país le falten estímulos críticos, digamos. Pero yo creo que la función cada cual se la encuentran, ¿verdad? Según sus posibilidades y según su vocación más profunda. Creo que eso se puede imponer desde afuera. Me parece que el trabajo intelectual que vale la pena es un trabajo siempre renovador y removedor. Yo no creo en el pensamiento o la emoción que dejan la realidad intacta. Creo en el pensamiento o la emoción dirigidos a la transformación de la realidad. Que además es la más hermosa de las aventuras humanas, la aventura de transformar el mundo. Y creo que este país está necesitando transformaciones, está necesitando cambios y que los intelectuales tienen un papel que desempeñar en ese proceso de cambio bien importante. No el papel decisivo, porque yo creo que... Ni mensuales. No, no hay ni mesiánicos, son procesos colectivos. Entonces no se trata de mirar desde arriba a la plebe ignara para iluminarle el camino, que sería la actitud soberbia que tuvieron desde la ilustración en adelante numerosos intelectuales en Europa y en América. Sino mucho más humildemente, mucho más humildemente compartir con los demás la penitencia y la tarea. El país está como en penitencia todavía, ¿no? Que haya una integración de fuerza, digamos. Una integración que depende de las posibilidades de cada uno y de los caminos que cada uno va encontrando para que sus palabras se incorporen a la energía de cambio que la colectividad produce. Todavía no hay mucha energía de cambio, hay muy poca en relación a la necesidad del cambio. El país está demasiado quieto, demasiado inmóvil. El gobierno mismo empieza por ser una suerte de elogio de la parálisis. Parece que lo que hay que hacer es quedarse quieto. Entonces el engranaje de la represión está intacto, la política económica es la misma, el latifundio como siempre, ninguno de los cambios imprescindibles para... Yo no te digo para que este país se convierta al socialismo, simplemente para que sobreviva como país, ninguno de esos cambios se están produciendo. Yo lo veo al país muy parado, muy quieto. Empecé por decirte, para que no me acusen de pesimismo, que celebro estar respirando junto a mis compatriotas el buen aire de la libertad. Hablando de... Pero, bueno, ahí no acaba la cosa. Claro, hablando de parálisis, de cambio, Galeano, ¿qué diferencias hay con la juventud crítica del 70 a esta generación de jóvenes que está ahora irrumpiendo aquí en Montevideo? Todavía no se sabe, ¿verdad? Todavía no se sabe porque recién la generación nueva, recién los jóvenes, digamos, que están empezando a asomar en el escenario político, cultural y social de este país. Hay que tener en cuenta que los jóvenes fueron el blanco principal de la dictadura, o sea que el programa de castración colectiva que la dictadura puso en práctica tuvo por blanco principal a los jóvenes. Se intentó vaciarles la conciencia y todo lo demás. Bueno, ¿hasta dónde los jóvenes son o no son fecundos a pesar de esos años penosos? Vamos a verlo, vamos a verlo. Yo creo que sí que lo son. Y además te digo, si no lo son, estamos fritos. Porque si este país tiene alguna esperanza en alguna parte, la tienen los jóvenes. O sea que si la muchachada llega cansada, si nace bostezando o resignada fatalmente a la idea de que lo que es es igual a lo que fue y lo que fue igual a lo que será, estamos perdidos. O sea, si aquí no aparece una muchachada dispuesta a perder el miedo, ese otro miedo que te decía yo, que es el miedo que sobrevivió, que es el miedo al cambio, el miedo a las grandes transformaciones, a la audacia creadora, en un país que es un país dominado por los estériles, dominado por los viejos y por los estériles. Si los muchachos no cambian eso, si no le ponen a este país, yo les decía el otro día a unos chicos allá en la asociación cristiana, en una charlita que di, pónganle por favor un poquito de locura a este país. Por favor, un poco de locura creadora, de imaginación. El punto de vista hoy, la entrevista es con Eduardo Galeano, entrevista realizada por Alberto Silva, allá por mediados de los años 80, al creador de las venas abiertas de América Latina, Eduardo Galeano. ¿En qué medida los medios de comunicación son responsables, son responsables de que no haya un cambio? En bastante medida, ¿verdad? El país está muy desinformado, en gran medida a causa de que los medios de comunicación no proporcionan la información que el país necesita. Pero además hay que tener en cuenta que la crisis económica ha hecho que la gente no pueda comprar no solamente libros, sino también periódicos. O sea que cuando aparecen semanarios o publicaciones que brindan algunos elementos de juicio que podrían ser importantes para el desarrollo de una conciencia del cambio en la colectividad, bueno, ocurre que la mayor parte de la gente no los puede comprar porque el dinero no alcanza. Hay una situación económica muy, pero muy grave en el país, de la que no son conscientes los discursos oficiales, que se pronuncian como en Marte, que aluden a un país que no existe. Eso no tiene nada de raro, en América Latina siempre fue así. Siempre hubo una realidad oficial y otra realidad real. rara vez se encontraron y las veces que se encontraron no se saludaron. ¿Usted no cree que hay una responsabilidad también mayúscula para, por ejemplo, la televisión que no tiene costo porque se mete en la casa de cada uno y como eso es barato porque ya uno lo compró y no paga nada, es el medio más fácil de introducción y allí no ha habido ningún cambio, por el contrario, se mantienen los viejos esquemas. ¿No cree que ahí hay una responsabilidad muy grave? ¿Cómo no? ¿Hay un peligro muy grave? No, no es solamente del Uruguay, en general la televisión es un desastre, es un mecanismo de alienación colectiva que difunde ignorancia, estupidez, consumismo y todo el sistema de valores de un mundo enfermo, en el que los fuertes justifican con ideologías reaccionarias y la derrota de los débiles y en el que se vive para tener más cosas que el vecino y en el que la idea de que cada uno vale más según la cantidad de cosas que tenga es una idea que se confirma continuamente, no solo a través de las seriales y de los programas, digamos, ideológicos de la televisión, sino en las larguísimas tandas de publicidad en las que las cosas son cada vez más importantes y las personas cada vez menos, o sea, la televisión difunde el sistema de valores de un mundo en el que mandan las cosas y en el que la gente obedece a las cosas y entonces en lugar de contribuir a que este país supere sus problemas y cure sus enfermedades, están enfermándolo mucho más. Pero no es un problema solamente uruguayo el de la televisión, yo te digo que soy muy anti-televisión y muchas veces me defiendo de mí mismo, ¿no? Porque digo, no, cuidado, yo tengo frente a la televisión una actitud bastante reaccionaria, lo reconozco sin empacho, yo prefiero haber imaginado a Sandokan como lo imaginé cuando tenía 8, 9, 10 años, que recibiera un Sandokan hecho como lo reciben los chicos ahora en la pantalla de la televisión, prefiero el mundo creativo que vinculo a los medios de comunicación tradicionales que no a la televisión que me parece que conduce más al consumo y a la pasividad. La idea del hombre hipnotizado 3, 4, 5 horas frente a una caja de imágenes es una idea que me asusta, que me aterra, y yo reconozco que eso es, te diría, bastante reaccionario porque en definitiva la televisión no tiene la culpa de lo que le ponen adentro, ¿no? Pero es que yo tenga una cierta desconfianza frente al propio medio, me parece que es un medio que induce a la pasividad, ¿no? Yo sé muy bien que la culpa del crimen no es del cuchillo, que la culpa del crimen es del asesino, ¿no? Y que en ese sentido, con la televisión se podrían hacer maravillas como se hacen en otros países. Yo he visto programas espléndidos en Europa, programas maravillosos, que sirven de verdad para elevar el nivel cultural de la población, para que la gente se conozca un poco mejor a sí misma, que conozca su realidad, que conozca su historia, que se vincule con los demás. O sea, hay también la posibilidad de una televisión vinculadora con la realidad y con los otros. Pero normalmente no es así. Y en América no es así, creo que en ninguna parte, ¿no? Por lo menos por lo que yo he visto. Y la televisión en Uruguay es una calamidad total, claro. Total porque además tiene un nivel bajísimo de calidad. O sea, no solamente transmite, difunde un sistema de valores que a mí me parece enemigo de la vida, sino que además es de muy mala calidad. O sea, está muy mal hecho. ¿Cómo evalúa usted el accionar de los partidos, de los movimientos de izquierda en esta nueva coyuntura en Uruguay? ¿Tienen cosas nuevas que ofrecerle al país? ¿Están metidos en la dinámica? ¿Han cambiado? Yo los veo todavía demorados en relación, como te decía al principio, en relación al desafío de la realidad. Creo que la realidad exige mucho más de lo que la izquierda está dando como respuesta. Pero, por otro lado, hay que tener en cuenta también que Uruguay es un país muy especial. Fíjate que aquí hay todos los comités de base del frente, que ahora los veo un poquito debilitados, y que pienso que hay que reestructurar la cosa para devolverles la vitalidad que tienden a perder. Pero el hecho solo de que existan es ya excepcional en América Latina. Le digo, yo he andado bastante por los caminos de América y he visto mucho. Y, bueno, normalmente los partidos existen para las elecciones y después se desmantelan. Este desmantelan no tiene una existencia, como te diría, formal, ¿no? Pero el hecho cierto es que el frente cuenta con una estructura de base inmensa, muy bien articulada, y con una energía potencial tremenda que puede dirigirse a la transformación de la realidad. Yo lo veo todavía, a la izquierda nuestra, la veo todavía muy retórica, muy palabrera. Yo creo que hay que empezar a hacer cosas, yo creo que la realidad hay que transformarla, aunque sea poco, y predicando con el ejemplo. Póngame un ejemplo, por ejemplo, Valiano. Sí, yo no sé, porque yo no quiero tampoco, ¿sabes qué?, aparecer como que yo tengo la verdad, o que no sé por dónde soy. Claro, no, nada de eso, ¿no? Pero humildemente te diría que yo creo que los comités y toda la estructura, todo el aparato del frente tendría que estar haciendo más y diciendo menos, ¿no? O si querés, diciendo a través de lo que se hace, de cosas que se puedan ver, ¿no?, ¿verdad? Como se hicieron muchas en el periodo preelectoral, pero hacerlas de un modo más orgánico y permanente. Ir a los barrios, las campañas de vacunación, no sé, recoger basura, ayudar a la gente a levantar casas, cosas concretas de transformación de la realidad. Que la gente vincule a la izquierda con una fuerza transformadora de la realidad. Que todo lo que toca lo transforma. Y no solamente con una fuerza donde hay gente que habla bonito. Valiano, usted que ha recorrido mucho, ¿cuáles son los elementos, los rasgos que nos definen como país al sur uruguayo? Mirá, algunos rasgos excepcionales en América Latina que, sin embargo, no han salvado al país de la crisis. Por ejemplo, usted es un país con una estructura de población semejante a la de los países más desarrollados del mundo. Un país de viejos, como se dice, ¿no? Y eso agudizado por la sangría, o sea, por el hecho de que el país expulsa a sus jóvenes, a los pocos jóvenes que le nacen. Usted es un país de viejos y, sin embargo, hay crisis igual. O sea, que las explicaciones reaccionarias de las crisis latinoamericanas, según las cuales América Latina está en crisis porque tiene mucha gente... No funciona acá. Claro. Reciben, en el caso del Uruguay, la prueba al revés, de que un país vaciado de gente está en una situación igualmente crítica, que sí que el problema no es que a estos países les sobre gente. Por otro lado, es una población blanca, o bueno, básicamente blanca, con alguna proporción pequeña de negros y de mestizos. Una proporción bastante insignificante si se la compara con la de, qué sé yo, cualquier otro país, Brasil, Bolivia, que se te ocurra. Y, sin embargo, también lo mismo te podría decir. Las explicaciones racistas de las crisis de América Latina, según las cuales el problema son las razas inferiores, ¿no? Bueno, aquí, que somos todos tan europeos y blanquitos, ¿qué pasa? Por otro lado, es un país que tiene reservas de solidaridad admirables. Este es un país, yo no sé por qué, esos son misterios que más valen no explicar. Solamente los bobos creen que el amor es explicable. Yo creo que hay una cantidad de cosas, de fenómenos sociales que no necesitan explicación y que probablemente no la tienen. Pero el hecho es que, por su historia, por su tradición, por lo que sea, este es un país muy solidario. Y eso es lindísimo. Yo hablé en un acto por Nicaragua donde había 9.000 personas. O sea, eso a ningún lado ocurre. Hay una energía solidaria de parte de la gente, que por cierto que se manifestó en los años de la dictadura. La dictadura fue, o quiso ser, un sistema del egoísmo. Y quiso imponer al egoísmo, imponer el aislamiento como una norma de vida obligatoria. Del mismo modo que obligó a callar y a mentir para sobrevivir, también obligó a aislarse. En este país, para celebrar un cumpleaños, había que pedir permiso a la policía, ¿no? Entonces, la idea de que todo lo que reuniera a la gente era subversivo y peligroso, correspondía a las necesidades de implantación absoluta de una dictadura fundada en el egoísmo. Yo creo que la gente supo darle a eso respuestas de solidaridad que no siempre fueron, como diría, bien calibradas desde afuera. Las hojas populares, las cooperativas de vivienda, fueron modos de respuesta al engranaje de la dictadura con una trascendencia cultural enorme. Yo me acuerdo haber leído a principios del año pasado, a principios del 85, ya en la agonía de la dictadura, en el periodo final, en el epílogo, unas declaraciones muy amargas de Udurio Varela, que es un hombre que yo admiro mucho. No solo lo admiro por lo que hizo en las canchas, sino porque sé que es un profundo conocedor de esta tierra y es un profundo amador de esta tierra y de su gente. Y Udurio ahí hacía declaraciones muy amargas. Decía, va a ser difícil la democracia, decía Udurio. Ya no podemos reconocernos entre nosotros. Nos hemos vuelto egoístas. Y eso, en cierto modo, puede ser verdad hasta cierto punto. Y lo que es seguro es que la dictadura quiso que eso fuera así. Pero, sin embargo, el pueblo fue capaz de darle a eso respuestas de solidaridad. Yo creo que este es un país, sigue siendo un país profundamente solidario y que eso sí, la dictadura no pudo arruinarlo, que no pudo acabar con eso. Que a pesar de todo lo que se hizo contra eso, el Uruguay sigue siendo, no solamente una tierra de libres, como siempre fue, sino además una tierra de solidarios. ¿Y cuáles serían los tics del uruguayo que nos hacen diferentes a otros países? No te podría hacer una lista... ¿No hay algún rango fundamental que...? El uruguayo es en general más, dentro del panorama latinoamericano, ¿no? Es el hombre de gris, o sea, discreto, enemigo de la espectacularidad, de los colores fulgurantes, chillones. Y eso también tiene que ver con el carácter nacional. Cosas que a veces están bien... Y tiene que ver con el carácter de las elecciones también, no con el resultado de las elecciones muchas veces. Sí, y con el carácter nacional. El Uruguay es un país discreto, un país de discreciones, no de espectacularidades. Y eso hay que recibirlo como es. O sea, la realidad es así. Tiene un costado, ¿cómo te diría...? Feo, en el sentido de que indica una tendencia conservadora de la gente. Una desconfianza de lo diferente, una desconfianza ante lo distinto. Pero, por otro lado, tiene también la virtud de que nos ha enseñado a todos, ese estilo nacional nos ha enseñado a desconfiar de cosas que merecen la desconfianza. Como son, por ejemplo, la espectacularidad, el protagonismo. Este es un país que no es amigo de la bocinglería, ¿verdad? Es un país discreto, donde la gente ama la discreción, además. Un tipo muy bochinchero, muy fanfarrón, no es bien visto en el Uruguay en general. Y ese es un rasgo que nos distingue bastante de los demás. El uruguayo en general es un hombre discreto, que no aparece, que no quiere aparecer. Y que no es espectacular. Otros rasgos debe haber también, ¿no? Yo te señalo este porque es el que más me ha llamado la atención, digamos, cuando cotejo nuestra realidad con la realidad de los demás. Pero, en general, este es un país latinoamericano, con características un poquito diferentes en muchas cosas, pero básicamente latinoamericana. Tiene una historia común con el resto de América Latina, una realidad común, cada vez más terrible, y tiene también un destino común que conquistar. La dictadura no logró evitar que esta certeza de pertenecer a una colectividad mayor permaneciera y creciera, incluso entre los jóvenes. Yo creo que hay una sed, un hambre de latinoamericanismo aquí, que se expresa en las preferencias hasta literarias, ¿no? La charla hoy, el punto de vista, fue con el escritor Eduardo Galeano.